para que se diviertan mucho. Qué linda, gracias. Oye, Melisa, no te lo había visto. Ay, al día de eso vengo a hablar contigo. Estoy muy angustiada. Anoche, anoche Francisco me propuso matrimonio y mira. Hace años que no comí unas quesadillas tan deliciosas. Esto está mejor que lo que había en la fiesta. Si quieres, yo te llevo diario quesadillas a la escuela. Eso no suena nada malo, nena. ¿Y tú, Lourdes, sabes cocinar? Está bueno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Una porra con estas semillas! ¡Me soñaron! ¡No, Lourdes! ¡Va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A mi compás! ¡Suña Lupe! ¡Suña Lupe! ¡La, la, la! ¡Y ahora, una porra para Pedro! ¡Sí! ¡Adiós! ¡A mi compás! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡La, la, la! ¡Adiós! ¡Adiós! Y lo que es peor ¿Cómo sabes eso? Yo creo que alguna vez me enteré de su vida ¿Quieres más agua? No, gracias Melisa, ¿sabes? Melisa, ¿sabes qué pasa? Yo creo que estás confundiendo las cosas Lo que a ti te preocupa no es si la boda es elegante o no ¿Pero qué tratas de decirme? ¿Pero qué tratas de decirme, Claudia? Claudia, mi problema es que en realidad no te quieres casar Sí, por favor, Claudia, no quiero hablar de eso, no tiene sentido Ay, todo eso son fantasías absurdas que no, que no, no me llevan a nada Bueno, está bien, si no quieres aceptar que amas a Salvador Por lo menos reconoce que no estás enamorada de Francisco Ay, permíteme Hola, hola ¿Qué onda, Benchiff? Tenemos que hacer algo para levantar el ánimo de esta fiesta, mire Bueno, ¿y qué se les ocurre? Ah, ya sí, podemos jugar a las chiquitas chiquitas Sí, a las chiquitas O podemos jugar a los policías y ladrones Y los atrapamos, los perseguimos Otra idea, sí, y les va por suelo a los dos Un momento ¿Te acuerdas de esa vez cuando fuimos a un casino en un menudo en España? No sé cómo olvidarlo, tío Si hay tirado todo mi dinero, cuídame las maquinitas ¿Te acuerdas de ese tipo? El que estaba vestido de negro Que cantaba y que bailaba ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Rafael Rafael Ese mismo Imítalo, imítalo No, mi chif Yo soy un agente secreto de seguridad Te ordeno que lo hagas Imítalo Hazlo Hazlo Ya, amigo, ya Por favor Este... Señoras y señores Su atención, por favor Este... Les voy a cantar una canción Y quisiera pedirles Que me acompañaran con sus palmas Por favor Este... A mi manera En la limón O en lo que quiera O no sé, amigo Los niños juntos Vamos ya Buscando la felicidad Los amo, México Santiago, por favor No te quejes Porque eso es tu... Tu... Tu culpa Mira... ¡Gilberto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Esta fiesta se termina En este mismo momento Déjame ver Gracias por todo Ya nos tenemos que ir Cuídense mucho Bye Y cantan padrísimo Ay, lástima Que no son tan guapos Como tú Y Rafita Dora Eso Lo veo muy bien A ver, a ver Toma ahora la canción Esa que venía cantando Ah, sí, sí, sí ¿Dónde está? Una hormiguita La hormiguita Que me está haciendo cosquillitas Con tantas De verdad ¡Pispín! No me vayas a hacer Estos hermanos aquí ¡Venla quieto! Ay, qué bien está Carlitos Es un niño maravilloso Ella se entretuvo perfecto Dibujando con los colores de Paty Le encanta dibujar Bueno, la verdad es que no puedo quejarme De ninguno de mis hijos Ni ellos de ti Eres una mamá de tiempo completo A pesar de tener una profesión tan difícil Pues sí Pero no crees que es fácil, ¿eh? Y no, no por mis hijos Sino por Javier ¿Siguen los problemas? Bueno, como verás Todas tenemos nuestros problemas ¿No? ¡Apúrate, abue! Si seguimos aquí adentro Los vamos a endurecer No, no, no me estés Apresurando Si no soy gallina Espérate tantito En un minuto queda listo O lo mato Oye, Crispín ¿Qué? ¿Nos podemos bajar tantito? Sí, bueno, 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 bueno Pero ten cuidado De no asociarse demasiado Estamos en medio de un ludazal ¡Qué padre! Vale, no hay nada Cuidado, ¿eh? A ver Ven, Pedro Prefiero dormir Miren, parece un pantano de la jungla ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Ahí viene una camioneta! ¡Una camioneta! A ver Hay que parar ¡Váganle señales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buenas ideas tienes, Lourdes! ¡Qué padre! ¿Ya ves lo que hiciste? ¿Ahora cómo les voy a explicar a sus papás? ¿Cómo se los voy a pegar así todos enlodados? ¡No te voy a saber! ¡Mapá! Bueno, ¿qué? ¿Vas a ponerse un copilito? ¡Claro que no! ¿A poco es el chiquito? ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¡No, Kiki! ¡Ah! ¡No! 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 Y por eso, pues, decidí renunciar al cargo que me ofrecieron en el hospital. Bueno, es que es lógico. A ningún hombre le gusta que gane más que él. Javier actuó así por... por inseguro. Sí. Lo que Melisa dice es cierto y... Isabel, la verdad es que no lo ayudas dándole por su lado. Tiene que aprender a respetarte. Pues sí. Sí, yo creo que tienen razón. Eso es lo que está pasando entre nosotros. Pero no saben cómo me gustaría que Javier pudiera entenderlo. Bueno, siempre es más fácil ver las cosas desde afuera. Ojalá todos pudiéramos tener claro lo que nos pasa. Quizás es la única manera de aprender a vivir mejor. Sí, es lo mejor. Que yo le avise a Salvador... que Ernesto lo va a ir a ver. ¿Bueno? Hola, hijo. ¿Mamá pasó algo con Pedro? Bueno, buenas tardes primero, ¿no? Perdóname, es que... estaba precisamente pensando en ustedes. Ay, no te preocupes. Yo solamente quería avisarte que mi notario te va a ir a ver... para que le firmes unos papeles. Porque los necesito con mucha urgencia. Claro que sí, lo voy a recibir con mucho gusto. Y por el niño no te angustiese. Está ahora en una fiesta con Ana y no tarda en regresar. Bueno, hasta pronto. Mamá. Mamá, ¿está todo bien? No, ¿todo está bien? Dentro de lo que cabe, supongo que sí. No, 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 no. Me refiero a mi hijo, Pedro. Ya te dije que no te preocupes. Yo no soy el ogro que piensas que yo soy. Además, el niño está aprendiendo... lo que debería saber desde hace mucho. Qué bueno, mamá. Gracias. Bueno. Ay, está obsesionado por ese niño. Mira, tú no te preocupes, ¿eh? Dile a Ernesto que vaya tranquilo. Salvador va a firmar esos papeles. ¡Muchachos! Ya nada más limpio esta pieza y estamos listos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡La moneta! ¡Ahí está! ¡Aquí, Santiago! ¡Aquí! ¡Ayúdanos! ¡Aquí, Santiago! ¡Vengas! ¡Frena! ¡Frena! Se nos ateró tantito el coche. ¿No nos das un aventón? Estás loco, están llenos de lodo. Ahorita se seca. Ay, mejor empujen el carro. Y díganle a su amiguito Pedro que les ayude. Ahí nos vemos, canicas. ¡Aquí, Santiago! ¡Qué gacho! ¡Va a querer algo! ¡Ese Santiago es un malvado! ¡Mala onda! Ana, ¿sabes? Yo soy el que causa todas las broncas. Y ya no quiero que te sigan pasando cosas malas por mi culpa. Creo que... Creo que lo mejor es que me regrese con mi papá. ¡No! ¡Cuidado! 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 vida, por lo menos. ¿Sabes lo que te va a pasar, eh? ¿Sabes lo que te va a pasar cuando lleguemos allá? Te voy a quitar las bujías a ver qué va a hacer sin ellas. ¿Usted cree que logramos llegar a la ciudad antes de que se haga de noche? No, no te quiero mentir, Lulita, pero al paso que vamos se me hace, se me hace que no. Entonces, según tú, matrimonio y mortaja del cielo baja. Mira, yo de recién casada jamás me imaginé que iba a tener que lidiar con tanta complicación de ver. Hoy es tardísimo. Mi amor, ¿no tienes hambre? No, ¿qué? Oye, si quieres le preparo un vaso de leche o un salón. No, 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 no dije por eso, que ya tenemos que irnos, ¿verdad? Este niño se tiene que bañar. Además, quiero estar cuando regrese Lourdes. Bueno, yo también me voy, Claudia. Bueno, está bien, acepto que se vayan con la condición de que nos volvamos a ver lo más pronto posible, ¿sí? Pues fíjate que yo estoy de acuerdo. Qué bien me hizo esta plática, muchas gracias. Deberíamos de reunirnos más seguido. Es maravilloso saber que puedo contar con amigas tan buenas como ustedes. Qué lindo. Nos vemos. Ay, perdón. Adiós. Adiós, cariño. Adiós. Bueno, nos vemos juntas, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Me pude en una, dos, tres! No, ya no puedo más. Si quiero, movemos. No, ya más está haciendo mucho frío. Me voy a poner mi chamarra. Vamos a descansar un rato. Así no vas a arreglar nada. Ponte las pilas y deja de pensar en tonterías. Nada de tonterías, Ana. Y ni creas que no me di cuenta de que fuiste tú con tus poderes la que hizo que el coche se fuera al lodo. No fue mi intención. Pero me dio coraje lo que dijiste. Contéstame. ¿Verdad que no te vas a ir con tu papá? ¿Entonces por qué me dijiste eso? No me puedo ir. Para nada te dejaría sola. Pero, pero ya no quiero que te juntes conmigo. Y eso sí va en serio, Ana. ¿Pero que no ves que esa es la única manera de estar juntos? Es que no quiero seguir metiéndote en problemas. Pero, Pedro. Tengo que pensar. Tengo que pensar en cómo salir de tantos problemas. Necesito tiempo, Ana. Por favor. Ay, mira, son los papás de Renata. ¡Qué buena onda! Miren, ahí están Pedro, Ana y los demás. Pero qué espanto. Están llenos de lodo. Baja la velocidad. Ay, ¿de qué pretendes? Ni se te ocurra que los vamos a llevar, ¿eh? Mira nada más cómo están. Tienes razón mi mamá. Además, ellos fueron los que le dieron en la torre a mi fiesta. Ellos no hicieron nada. Fuiste tú. Es a Ana, la hija de Francisco. Y por supuesto que los vamos a llevar. Bueno, a ella está bien, pero a los demás... Nena, cállate. Bueno, pero ¿qué... ¿Qué les pasó? Bueno, pues, es que mi deportivo tuvo una crisis y ya no quiso jalar. Y además de que se dio un buen baño de lodo, señor. Tranquilo, no se preocupe. Vamos a llamar a una grúa para que lo remolque, ¿eh? Pues no, no sé si se lo merezca, pero se lo agradezco de todas maneras. Sí. Niños, súbanse. Súbanse. Súbanse, súbanse. Vamos. ¡Ay! ¿Qué? Con permiso, con permiso. Menos mal que aparecieron por aquí. Todo ha sido un oso terrible. Anda, Ana, sube. Sube, sube. Sube, bonita, por favor. Pedro, tú también, sube. Sube, hijo, ve. Vamos. Vamos, vamos, vamos. En un momento llega la grúa. Ahí viene la grúa. Muchas gracias. Aquí mi nieto y yo nos vamos a quedar aquí esperando la grúa. Sí. Muchas gracias, señor. A ver, tú. Acompañas al señor mientras llegan a ayudarlo. Ándale, por si se ofrece algo. Sí. ¿Qué pasa con el señor? Yo no pienso ir con ellos. Mira, mamá, me van a llenar de lodo. No, 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 no. Por favor. Te vas para atrás. Súbete ya, deja de ser ridículo. No me olvides de enojarme, súbete ya. Colos. Adiós, ya, mucho gusto. Hasta luego. Venga. Bueno. Al menos los días van a llegar a tus casas, sabes, es algo siquiera. Ya es muy tarde, ya vete a dormir, amor. Hasta mañana, ¿eh? Un besito. Sí. O por ser todo de mi vida, mi sincroniza. Ambre. Adiós. Que descanses. ¿Y dónde estuvieron? En casa de Claudia. Qué bien. Pues sí, la verdad, sí. Isabel. Perdóname. Mira, lo... Lo que te quiero decir es que... Es que de ninguna manera... Creo que te vayan a ascender porque andas con el director del hospital. De verdad que no. Te agradezco que me lo digas. Porque yo acabo de tomar una decisión. Voy a aceptar el puesto que me ofrecen. Tienes que entender que si lo hago no es para molestarte a ti. Tienes razón, perdóname. Es que no sé ni cómo reacciono a veces. Se me dio toro, pero perdóname. Claro que te perdono. Amo, Isabel. No se te olvide nunca eso. ¿No queda mucho? Pero lo mejor fue cuando pasó la camioneta y nos salpicó con él. ¡Ay, Néstor! Ya me imagino, como puercos. Y tú ya deja de divertirte con esos traidores que terminaron con mi fiesta. Nosotros no tuvimos la culpa. Ustedes nos corrieron. Eres una mala cabecida. Es más, bájate ahorita mismo de mi camioneta. No, no le hagas caso, Ana. No, 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 es cierto. Pero tú cállate, ¿sí? Mamá, de león a que se baje ahorita. Que te callas y te sientas, regata, por favor. ¿No nos dijiste que ya casi le ibas a componer? Sí, pero quién sabe por qué en ese momento que se le ocurre echarse para de la gente. Se le ha de haber soltado en freno. No, ¿cómo crees? Es que estaba yo cerca de él. A lo mejor y fue magia, güey. No, ya, ya, ¿qué importa? Ay, ya lo único que quiero es llegar a mi casita para darme un bañito bien calientito y tomarse mi tecito de cuachalalate. Híjole, güey, ni aguantas nada. ¿Qué te pasó, Patricia? Primero me la pasé tratando de que Lourdes no se le acercara a Rafa y después nos terminamos bañando en Lourdes. ¿Qué les llovió? Ay, no, para nada. Luego te cuento. ¿No me haces algo de merendar mientras me baño? ¿Quieres unas quesadillas? Ay, no, bácala. ¡Pedro! ¡Ábreme, Pedro! ¡Pedro! ¡Ábreme, por favor! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ábreme, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oye, güey. ¿Sí? Mientras te bañas, yo preparo la merienda. Gracias, Juanito. Prepárame mi té. A ver si puedo ayudar al baño. Estoy tan cansado. Parece que no, güey. ¡Ay, güey! Qué bueno que llegaron, porque necesito hablar con ustedes. ¿Ahorita? Bueno, está bien. Está bien, soy todo oídos. Es que Pedro ahora está peor que cuando Casimiro se murió. Pues, sí. ¿Y cómo iba a estar después de lo que le dijeron? Es que tenemos que darle tiempo, mi amor. Es que ahora ni siquiera quiere hablar conmigo. Tiene que haber una forma de que vuelva a ser como antes. Sí, siéntate, siéntate. Es que al pobrecito le he llovido sobremojado y hasta nevado. Para colmo, ese menso de Santiago lo trata como si fuera un perro. ¡Ya sé! ¿Qué? Tengo que demostrar que Santiago se trampa en los exámenes. ¿Y eso en qué ayudaría, Pedro? Para que se dé cuenta que su peor enemigo es un tramposo. Y eso le va a levantar el ánimo. Pues no es mala idea, ¿eh? ¿Pero cómo lo piensas hacer? Ahorita mismo lo soluciono todo. A ver. Vamos a ir en la noche a casa de Santiago. Y tú nos tienes que acompañar. No, 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 no. Yo sí voy contigo. ¿Ya ves? ¿Se puede saber dónde estuviste toda la tarde? Estuve sola todo el tiempo. En casa de una amiga, mamá. Ay, pues no tienes nada que hacer en la casa de nadie. Lo que tienes que hacer es organizar todo para tu casamiento. Sí, mamá. Ay, mira, no me hables en ese todo. Que sabes que no me gusta. Espero que te hayas quitado de la cabeza esa necedad de hacer una boda sencilla. Francisco tiene razón. Tiene que ser la mejor boda que se haya hecho en la ciudad. Sí, mamá. Buenas noches. Que no me hables así. No, no llega Rafa. Ahí viene, ahí viene. Ay, perdón. Me tardé mucho porque tuve que preparar algunas armas secretas. ¿Qué? ¿Armas? Ya nos podemos ir. Yo no sé. Híjole. Casi me cacha mi mamá cuando estaba a punto de salir. Yo, yo, yo me tuve que salir por una ventana para que no, no me vieran. ¿Por una ventana? Todo sea por ayudar a Pedro. Ustedes son sus únicos amigos. Pero que conste que estoy con ustedes nada más. Porque no iba a permitir que anduvieran ahí solitos en la calle y en la noche. Gracias, Crispín. Bueno. Verás que no pasa nada. Ay, prefiero no pensar. Espero que no vayamos a terminar todos en la cárcel. Ay, no. Bueno, vamos a tomar el taxi. Venga, vámonos. ¡A la bordaje! Ay, pasa, 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 pasa. Te tengo buenas noticias. Si quieres, puedes salir mañana temprano para Corpus Christi. Ay, Dios mío. No tienes nada mejor que hacer a esta hora, por Dios. Pensé que te iba a dar gusto saber que ya está todo listo. No. Ah, sí, sí, pero sí me da mucho gusto. Te cuento, es que hoy tuve la fiesta de Renatita. Ay, Francisco, todo un desastre. Bueno, bueno, al grano. Así ya te dejo descansar. ¿Tienes todo preparado? Sí, sí. Ah, mira, no. Todavía no termino la carta poder. La que tiene que firmar Salvador. ¡Despierta a tu secretaria para que la tenga lista a primera hora! Ay, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasa, hombre? Tranquilo. De cualquier forma el avión sale, así es. Hace mucho tiempo, por Dios. Sí, está bien. Oye, Francisco, a ver, dime algo, dime una cosa. ¿Qué te hace pensar que Salvador va a firmar un poder tan absoluto a tu nombre? ¿Y quién te dijo que espero que lo haga? Lo que quiero es que Salvador...